¡Suscríbete! Creo que es una fiesta total de fin, como ustedes vieron ver, el estadio completamente lleno, una fiesta programada que por ahí empezando el partido se nos iba complicando con el gol que no, nosotros tuvimos, pero creo que nosotros nunca perdimos la calma, mantuvimos el orden y con mucho fútbol, con mucho trabajo táctico creo que superamos a uno de los mejores equipos del torneo y en el cual pues tuvimos superiores y lo plasmamos en el marcador y en lo personal pues contento nuevamente por poder aportarle al equipo goles que siguen siendo importantes y venitivos y que a la poste pues ha ayudado mucho para que estemos cumpliendo este gran sueño y estar en una final, ahora el nuevo sueño y la nueva ilusión es poder ser campeón La perseverancia de Jiménez Gómez alcanzó para asistir con pases gol a sus compañeros, acompañar las acciones de juego y estar merodeando con el olfato goleador que lo caracteriza la huesta del canserbero contrario Todo este empeño tuvo su recompensa cuando había que finir el encuentro deportivo Un partido muy redondo, no tenía oportunidad de anotar pero creo que venía siendo un papel importante, siendo activo el socio de todos, habilitando mis compañeros en las demás jugadas Y bueno, ese último gol es un premio al gran trabajo que le ha hecho para redondear la noche y bueno, muy contento por este gran rendimiento que está teniendo y en este momento es importante donde el equipo lo necesita La llave y la final está prácticamente consolidada con el independiente Santa Fe, teniendo en cuenta la ventaja que le lleva Equida y Boyacá Chicón Una plaza muy importante donde a mucha gente le gustaría jugar una final Creo que es lo más probable que sea con Santa Fe como se están dando las cosas y bueno, desde el día de hoy que se sepa de pronto quién va a ser el finalista Y pensando en ese equipo, cómo podemos trabajar esos partidos para así poder tener las herramientas y los argumentos para poder ganar este final Por decisión del técnico Flavio Torres, Eduard Jiménez no jugará el cotejo que disputará el próximo domingo frente al Deportivo Cali en el Pascual Guerrero Todo para darle descanso y evitar lesiones de cara a la final del campeonato ¡Gracias!